Al amigo Harry por esa amabilidad que ha tenido para con nosotros y con los alumnos habernos aceptado como padrino de la promoción. Los más grandes deseos hacia él, a los padres de familia que nos acompañan, a los profesores y a los promocionados. Si bien es cierto, son niños que pasan, como dice el profesor, a una nueva etapa. Hemos pasado en el aula muchas cosas, hemos pasado muchas anécdotas, experiencias y espero que eso les sirva a ellos como ejemplo para más adelante. Es un peldaño más que ellos escalan y agradecer a los padres de familia que muy amablemente han hecho posible de esta reunión para estar aquí todos reunidos. Muchas gracias a todos ellos, a los profesores y a los alumnos mismos. Nada más me queda agradecerles, agradecerles a ellos para adelante y a los papás que les apoyen. Muchas gracias.